A Julián, a mi padre y a todos los presentes. Nos vamos con... Esto es... ¡Para amar de los prisioneros! ¡Woo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ale, pollo! ¡Ale, pollo! ¡Ale, pollo! ¡Hey! 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 Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el pera anterior y aquí estoy congelándome no es fácil para mí hablar de esto y manosear las mismas palabras que se entregan a cualquiera para amar, para amar debes tratar de todo entregar para amar, para amar tu identidad debes vaciar para amar, para amar puedes evitar soñar puedes olvidar soñar puedes olvidar soñar puedes olvidar soñar y nadar en el pio en un pan y nadar en el pio en un pan y no harás un árbol de chiquilla que no se va a amar y quedar de entrar en una nueva forma para amar Para amar, puedes tratar de poder frenar Para amar, tu intento de despaciar Para amar, siendo tu vida serás feliz Para amar, para amar, puedes evitar soñar Amor, amor, pero no sé palabra antes En su continuo horario, con temas aleatorios Con bases, ideas, descripciones, con un final feliz Debería invitarme el viejo optimismo Debería invitarme el viejo optimismo Debería invitarme el viejo optimismo Y estará en la vida Y estará en la vida Debería invitarme el viejo optimismo Y estará en la vida 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 Ya pensé que justo eres tu vieja, sería el más frío que he visto pasar contigo, para tu vida. Nos vamos ya con el último temita de la noche para ustedes.